Hola, lo que vamos a hacer hoy es cajeta casera, vamos a utilizar 2 litros de leche, 3 tazas de azúcar, 4 cucharadas de miel para bebe, 1 cucharadita de bicarbonato o carbonato que es lo mismo y 2 cucharitas de vainilla y opcional un frasco donde vamos a agregar nuestra cajeta. Bueno, lo que vamos a hacer primero es poner a calentar nuestra leche, en este momento vamos a empezar a agregar el bicarbonato y inmediatamente vamos a empezar a mover. Después vamos a agregar nuestra azúcar y desde este momento no podemos dejar de mover después de una hora, luego le vamos a agregar 2 cucharaditas de vainilla, una con la otra, la negra. La llenas, la vacías y la siguiente. Y seguimos moviendo. Y ahora vamos a agregar la miel de bebe. Y sigue moviendo con las dos, hasta que se caiga toda la miel. Aquí tenemos a nuestro ayudante que nos está echando la mano. Bueno, desde ahorita ya no podemos dejar de mover. Bueno, aquí como pueden ver, seguimos moviendo. Tiene un color como un cafecito. Y vamos a seguir moviendo hasta que empiece a espesar y que empiece a disminuir el líquido. Bueno, aquí seguimos con la cajeta. Como ven ya tomó un color más oscuro, pero sigue muy líquido. Tenemos que seguir moviendo. Bueno, como pueden ver, ya oscureció, pero todavía sigue muy líquido. Yo creo que apenas bajó como un centímetro. Hay que seguir, este, dejándola en la lumbre y seguir moviéndola. Bueno, una prueba que podemos hacer para ver cómo está. Vamos a agarrar un poquito, un poquito menos así. Y lo vamos a agregar en un plato. Y lo vamos a dejar ahí a que enfríe. Lo que vamos a ver es, a ver si resbala rápido o despacio. Todavía resbala muy rápido. Todavía le falta que se endurazca más nuestra cajeta. Bueno, como pueden ver, ya tiene el color. Y vamos a agarrar poquita. Pónmelo aquí. Más para acá. Y vamos a hacer la prueba para ver si ya está lista. Bueno, como pueden ver, la cajeta empieza a resbalar muy lento. Eso quiere decir que ya está lista. Lo que vamos a hacer ahora es apagarle. Y vamos a agregar dos cucharadas de licor. Bueno. Espera. ¿Listo? 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 Vamos a dejarla que enfríe un poco. Bueno, como pueden ver, aquí ya quedó nuestra cajeta. Yo lo tuve que poner en dos frascos. Bueno, en dos recipientes. Voy a dejar que enfríe. Y lo voy a meter al refrigerador para que espese mucho más todavía. Bueno, ya saben, si les gustó, un dedito arriba, algún comentario, alguna pregunta que quieran, alguna duda que tengan. Yo me tardé dos horas y la verdad no fue necesario tanto estar moviéndole. Yo la tuve a flama baja que estuve hirviendo. De repente le moví. Y pues estarla cuidando nada más es lo único que se necesita. Tenerle mucha paciencia. Pero ya saben que es algo que ustedes hicieron y lo van a disfrutar más. Bueno. Que estén bien y suscríbanse a mi canal. Bye. Buenas tardes.